Así. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. ¡Oh, girl! Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. Tienes más que juzgar mi vida, tienes que tomar a la mentira. ¡Gracias!